Música 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 Pattern Música 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 ¡Dime por mí! ¡Dime por mí! El McClane cayendo Payasito Payasito fuera ¡Vuelve a la pelea! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Todo terminará! ¡Cuidado con los disparos! ¡Cuidado con los disparos! ¡Cuidado con los disparos! ¡Cuidado con los aliados! ¡Cuidado con los disparos! ¡Equipo enemigo al acecho! ¡No se hagan las manos! ¡Para! ¡Para! ¡De計ado! ¡Existen! ¡No se despegue! ¡Vamos! ¡Ayuda! Rodeo con los disparos ¡ hepsi! ¡Habum! ¡Y los demás se despleguen! ¡eh! ¡No disparan! Este es el fin. Quiero ganar. ¡Vamos a la base para eliminar! ¡UAV enemigo activo! ¡Atención, tienen camiones blindados! Pequeña mierda. ¡Mierda! ¡Me disparan! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya completada! ¡Miembro del pelo! ¡No, no! ¡En movimiento! ¡En movimiento activo! ¡En movimiento activo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Abasco! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Va a salir! ¡Va a salir! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Buenísimo! ¡Mátalo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!